Aquí están, ustedes han visto, están un compañero, compañeras del Comité Promotor, Aristóbulo Isturiz, compañera Isis Ochoa, compañero Freddy Ñañez, de la Cultura, han venido preparando el Congreso de la Cultura, muy pero muy importante, convoca a todos los sectores de la cultura para las deliberaciones, los debates y la agenda de acción en lo que son las jornadas de liberación, de independencia cultural, de consolidación de la nueva identidad, de la nueva venezolanidad, y de asumir los retos que hoy tenemos en la defensa de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestro derecho a la alegría, de nuestro derecho al amor y a la independencia. Gracias.